Hola Joshua, Kaleb, que tienes ahí Joshua? Mira, que bonito, una mochilita, mira que bonita, vamos a caer ahí Joshua, ok oh, que bonito, una mochilita, mira para ver, wow, mira ¡Y pandeo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Salta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, una campanita! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Mira, un tan!! ¡Mira, mucha mucha coza! ¡Mira, mucha gente! ¡S MAggiore! ¡Mira, mucha gente! ¡Mira, mucha gente! Amén, ya un montón. Oh, mira Oh, nice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, wow! ¡Ya tienen para hacer un concierto! ¡Bien! ¡Mira todo lo que trae este juego, Yasuo! ¡Qué bonito! Bueno, allá a Salcalé le gusta cantar. Aquí está un palmerito. Muy bonito. Están estas cositas. Esto. Estáis de otra parte. ¡Wow! Trae este. ... Un palmerito. Un palmerito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo esto viene en esta mochilita Para que se la muestre divertido Trae muchas cosas para que puedan jugar a cantar ¡Bye! Ok, papi, bye ¡Gracias! ¡Gracias!